Hola amigos de HogarTV, yo soy la chef Natalia Solano y hoy les quiero enseñar a hacer una torta de coco con limón súper esponjosa y suave. Sé que en pastelería uno de los grandes retos es lograr una pastelería suave, esponjosa, delicada y hoy te quiero enseñar a hacer una torta de esas que va a sorprender a todo el mundo. A todos nos encantan esas tortas que son así como una nube, una esponjita, que uno saca una primera tajadita y no puede parar de comer. Ese es el tipo de torta que te voy a enseñar, así que mucha atención, aquí van a poder ver la lista de ingredientes. Bueno, el primer paso es disponer los huevos, que te súper recomiendo que sean huevos a temperatura ambiente, con eso van a montar mucho más rápido. Los vamos a disponer en la batidora eléctrica, puede ser una batidora de pestal como esta o una batidora eléctrica manual, no hay ningún inconveniente, la idea es que te sientas muy cómodo. Vamos a empezar a batir los huevos y poco a poco ellos van a empezar a espumar. ¿Listo? Cuando empecemos a ver que parecen más espumositos, empiezan a aclarar un poquito, vamos a agregar el azúcar a manera de lluvia. ¿Qué significa manera de lluvia? No los vas a poner así a golpe, los vas a poner lentamente. Ese azúcar se va a ver hermoso poco a poco. Ese es el secreto para incorporar poco a poco burbujitas de aire del mismo tamaño. ¡Me encanta! ¡Fantástico! Una vez hemos agregado la totalidad del azúcar, vamos a esperar hasta que triplique el volumen para que justamente nos quede muy, pero muy esponjosa la preparación. ¡Fantástico! ¡Me encanta! Se van a dar cuenta que esos huevos se tornan ligeramente blanquinosos, mucho más densos, también mucho más aireados y prácticamente parece algo que nosotros llamamos el punto ponche. Ahorita, si quieres validar que esté bien, bien ejecutado, también puedes hacer un pequeño gesto con la preparación y validas algo que se llama el punto letra. Y es, haces la letra, una O, y que no funda tan rápido. Ya teniendo tu mezcla de huevos y azúcar lista, ahora vamos a incorporar lentamente y a manera de lluvia, los secos. Voy a empezar con la fécula de maíz. La fécula de maíz no hace falta tamizarla, ni colarla, nada. A ella la puedes agregar directamente. También vamos a agregar el polvo hornear, el cual también lo puedes incorporar de manera directa. Y va a ser ese factor de crecimiento también muy importante para la receta. Luego vamos a agregar la harina de trigo. Recuerda buscar una harina de trigo multipropósito o harina de trigo para pastelería, que es mucho más suave porque tiene menor contenido de proteína. La puedes tamizar o cernir, pasar por un colador para que quede un poquito más suave. Y lentamente, a manera de lluvia, también la vamos a agregar a la mezcla. Poco a poco. Eso siempre nos va a ayudar para que la textura quede hermosa. Y por último, mucha atención, que vamos a agregar también a esta preparación, el saborizante. La base es multipropósito. ¿Por qué razón? Porque la puedes hacer de muchos sabores. Si te gusta vainilla, agregas únicamente un poco de esencia de vainilla. Hoy la vamos a hacer con ralladura de limón y un poquito de extracto de coco. También puedes incorporar un poco de coco rallado si te gusta, trocitos de nueces, uvas pasas, arándanos deshidratados, lo que más te guste. Yo voy a agregar un poquito de coco. Muy bien. Esa mezcla de limón-coco me encanta porque me hace sentir como de vacaciones y eso me encanta. Una pizquita de sal que nos va a dar contraste. Y por último, no menos importante, unas dos cucharaditas de aceite que lo vimos en la lista porque nos va a ayudar a suavizar la preparación. Seguimos batiendo hasta que incorpore perfectamente. Ahora que esta base está lista, la vamos a reservar, es decir, la vamos a apartar porque nos queda un paso, el más vital de todo el proceso. Incorporar la crema de leche batida a punto chantilly a esta mezcla para que cuando entre al horno crezca como una nube. ¡Fantástico! Yo la voy a disponer en un boobie diferente porque voy a volver a utilizar la batidora. Ya teniendo nuestra base lista, vamos entonces a batir la crema de leche. Ojo, te recomiendo, esto es súper importante porque yo quiero que a ustedes les quede el producto perfecto. Será vital disponer la crema de leche fría, 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 pero de nevera, nunca de congelador. A veces por el afán nos dan ganas de poner la crema de leche en el congelador y eso genera pequeños cristalitos de agua como de hielo que después rompen la estructura y cuando estamos batiendo lo que hacemos es una mantequilla, no una chantilly. Así que recuerda, debe estar bien fría de nevera. Porcentaje graso mínimo de la crema de leche debe ser del 36%. Y ahora vamos a batirla, incluso también se puede batir a mano, no tengo ningún inconveniente. Vamos a batirla en velocidad media porque debe ser una velocidad suave, delicada para que no se corte la crema de leche. Nuestra chantilly está lista. Yo siempre digo que a la chantilly no se le puede quitar el ojo de encima. ¿Por qué? Porque a veces nos descuidamos y si se sobrebate se puede llegar igualmente a cortar. La idea es que quede sostenida en el biobatidor indicándonos que está en el punto correcto. Ahora vamos a disponer la crema chantilly al interior de la mezcla anterior que realizamos de huevos con azúcar, harinas y el resto de ingredientes. Lo puedes agregar todo, todito, no te preocupes. La idea es que ahora lo vamos a mezclar de manera suave y envolvente. Ahora entonces de manera envolvente y suave. ¡Ay! Por favor quiero que vean estas texturas. Esto es delicioso. Se lo goza uno además de principio a fin. Y les garantizo que va a ser la torta más esponjosa, suave y delicada que hayan preparado en toda la vida. Recuerden siempre vamos del fondo hacia arriba, del fondo hacia arriba. En ocasiones también puedes hacer un pequeño gesto de zig zag para terminar de incorporar. La idea es que debes dejar la mezcla completamente homogénea. ¿Para qué? Para que no se vean vetas de chantilly con vetas de la base, sino que todo quede perfectamente integrado. Haciendo gestos sutiles, digo yo, ahí es cuando vamos a desafiar que nuestra mano sea muy delicada, suave, haciéndolo con todo el amor del mundo. Lisa y homogénea. Y ven esta textura tan hermosa que sostiene perfectamente en la espátula. Ahora vamos a llenar nuestro molde. Te voy a recomendar que utilices un molde tipo corona, que me encanta porque después podemos poner fruta fresca en el centro, podemos también acompañarlo con mermeladas. La verdad es que la receta es súper versátil y como siempre digo, la imaginación es el límite, así que anímense a hacerlo de la manera que más les guste. Yo voy a trabajar con este molde que es de 12 porciones. Generalmente vamos a estar preparando en estos momentos una torta de media límite. Si somos muy golosos, quizás solamente nos rinde 10, pero la idea es que realmente la puedan disfrutar en casa, con amigos, con familia y con todas las personas que les gusta disfrutar. Vamos a engrasar y enharinar el molde con antelación. Si se dan cuenta, yo estoy trabajando con uno de silicona, también puede ser uno metálico. Engrasamos muy bien y enharinamos incluso si es de silicona porque la preparación es tan esponjosa que el desmoldado será delicado. Y vamos a llenar el molde hasta la mitad de su capacidad. ¿Por qué? Porque como les comenté, va a crecer un montón, precisamente porque va a ser muy, pero muy, pero muy esponjoso. Cuidadosamente vamos a agregar la mezcla hasta llenar la mitad del molde. ¡Ah, qué guapura! Como me encanta ver esa textura tan delicada en una preparación de torta. Muy bien. Procura no manchar las paredes del molde, por eso es importante irlo haciendo de manera suave y delicada. Nunca llenar más de la mitad del molde. Ahora vamos a darle unos golpecitos secos para que ella se homogenice y la vamos a llevar al horno, el cual debemos precalentar a 180 grados centígrados. Yo generalmente precaliento unos 15 minutos antes de iniciar. Es decir, apenas voy a empezar a hacer la receta, ahí mismo precaliento el horno. Y ahora se va a cocción durante 40 minutos. No vayan a abrir el horno. Nos despedimos de ella y en 45 minutos regresamos. ¡Qué belleza! Nuestro Bundt Cake o cake esponjoso tipo nube de coco con limón está listo. Si se dan cuenta es muy, pero muy suavecito. Lo vamos a dejar entibiar un poco y desmoldaremos. Ahora que nuestra torta esponjosa de coco con limón está tibia, es el momento de desmoldar. Como es un molde de silicona, siempre te recomiendo hacer unos pequeños movimientos para empezar a soltar la torta. Y en el centro también procura hacer este gesto para garantizar que el desmoldado sea agradable y coco. Vamos a utilizar un pequeño plato. Vamos a darle media vuelta. Ahí enseguida uno siente como la torta hace como ¡boom! y que cae indicándonos que se desmoldó divinamente. Y ahora el momento de la verdad. ¡Ay, qué guapura! Ahora a decorarla. Para decorarla debemos esperar a que esté completamente fría. ¡Ay, esto huele increíble! Puedes siempre aplicar una pequeña capa de azúcar pulverizada por encima para darle ese toquecito diferente. Muy bien. Recuerda que también puedes acompañarla con hermeladas, fruta fresca, más crema chantilly montada, lo que más te guste. Un poco de yogur griego. Yo hoy voy a hacer, digo yo, un festín de frutas frescas en el centro de la corona. Voy a trabajar con arándanos frescos, los cuales los voy a disponer en el centro. Todos, toditos en el centro. Muy bien. Me encanta porque esta torta es tan ligera y suave que también nos sirve para un desayuno, un brunch, para lo que quieran. Luego voy a poner frambuesitas, también distribuidas por encima, por todos lados. ¡Uy, frambuesota, digo yo! ¡Fantástico! La idea es ser bastante generosos con la fruta y un poquitito más de azúcar pulverizado. Con esto estamos listos para disfrutar esta belleza de torta de coco con limón. ¡Bon apetite! Lo prometido es deuda. Vamos a ver cómo está esta miga esponjosa por dentro. Entonces voy a cortar cuidadosamente con cuchillo de sierra. Siempre un buen pastel se corta con cuchillo de sierra. Pasa tan suavecito que, como les decía, es una nube. ¡Ay, quiero que vean esto, por favor! Miren esta suavidad. Voy a tocarla aquí en el centro para que ustedes puedan observar. Los invito a que la preparen. De una vez la disfruten y desafíen nuestras recetas porque sé que les van a encantar. Amigos de Hogar TV, nos vemos prontamente en un siguiente capítulo. Si necesitan contactarse con nosotros, nuestras redes sociales son las siguientes. En Instagram nos van a conseguir como madmad-alpiso-gastronómico y también por WhatsApp al 316-314-8621 en Colombia. Gracias por ver el video.